muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo empezamos viendo a la casa de aolia en la cual tenía una fiesta de té junto con las demás magipsis y nos contó que claus se fue fue a vengar a su madre en la cueva del drago también conocido como el monte oriander y nos fuimos por un atajo bastante oscuro el cual gracias a las indicaciones de alex atravesamos ese túnel eso sin mencionar sus chistes que los cuales rompían el hielo sus bromas y todo eso se nota que alex tiene un buen sentido del humor y sin más que decir que siga la aventura vamos para subir porque no aquí encima hay un regalo carne ternera por fuera de cámara y vale debilidad pero probablemente no encuentre nada de que me cure en el camino como aguas termales o algo por el estilo y sin mencionar que en la prueba me puedo me puedo perder incluso hasta terminaría gastando los consumibles y algo por el estilo y ahora vamos al adelante vaya 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 pero si son los carefuercos jajaja mira como huyen y aquí también ahí podemos curarnos este dispositivo de revitalización te cura en cuestión de segundos en realidad en el dispositivo de revitalización por qué no energía restaurada por completo en tu vida había habías visto nada parecido a esto debe ser las máquinas las que usaban los carefuercos y aquí no podemos un tierno es como ellos pero bueno tenemos que bajar pues de manera normal vaya vaya así que se escucha como una máquina vuelvo por decirlo bueno salgamos y esta nave vaya que extraña es esta música la escucharemos bastante a menudo cada vez que nos acerquemos a la nave de los carefuercos por aquí no hay nada voy a inspeccionar la zona por si acaso encuentro algún regalo o algo por el estilo efectivamente sprint a bomba vacío wow voy a mirar el estado ya está ya está ya está ya tenemos 156 de vida genial oh por poco fuiste asaltado por un buitraco como que hay algunos enemigos que son quimeras o algunos que son animales simplemente animales vamos a endurecer uy miaco vaya vaya crítico no ese buitre fortalecer y vamos a atacar confío más en sus ataques conversionales que en que en el impacto brutal bueno sin mencionar la sacudida y derrotamos este buitre puede ser de los más pesados ah por desgracia no podemos conseguir mmm pues si debería curarme a menudo voy a usar el pan de nueces mmm ya tenemos la sprint a bomba y el corre bomba esas dos bombas esta la sprint a bomba causa más daño si mal no me equivoco que una bomba normal si como bien rom vaya ese árbol que árbol más extraño y tenemos y tenemos un titani si mal no me equivoco este enemigo nos hemos encontrado con este enemigo en mother 1 o también conocido como airbound 0 airbound beck becknings entre otros bueno básicamente esos dos vamos a fortalecer si este enemigo puede llegar a ser muy pesado también ya que puede que puede facilitarlos con algunos movimientos de estado mmm bueno nada más no nada está bien si este es lo que lo hace pesado que lo puede dormir a uno bueno bueno por lo menos esos ataques de estado tienden a fallar a menudo eso es lo bueno cuando se tratan de los enemigos pero cuando se trata de uno mismo ahí si no no hace mucha gracia esta vez si pude conseguir la carne ternera la anterior vez no lo conseguí porque tenía el bolsillo lleno y paso de botarlos porque de pronto me sirve para vender o algo por el estilo pues bueno te vamos a ver a lo mejor haya algún regalo acepte carne ternera no podemos pasar por aquí bueno me tenía tentado a ver si puedo mover la roca esa no no aquí tenemos vaya vaya ese buitre si que no 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 más que enemigos duros podremos encontrar a algunos enemigos bastante pesados algunos que se curan y algunos que tratan de dormir a uno igual conseguimos la carne de ternera aunque me encanta voy a enfrentarme a este enemigo nada más por el nivel bueno por lo menos tenía uno repetido así que decidí cambiarlo vamos a usar carne de ternera y listo nada más era para enfrentarme al titanic no titanic titanic es fácil confundirse el titanic ataca de nuevo y aumentamos de nivel gracias a las batallas que tuvimos contra esos bichos contra esos titanic y buitracos y hablando de titanis aquí tenemos una torna de guardado pero por el momento no lo voy a dejar el vídeo por ahí por el momento aún es demasiado pronto wow estamos en la meseta drago draco que diga es un draco bebé está con uno de los zapatos de el zapato imagino que ese zapato debe ser de claus este es uno de los zapatos favoritos de claus esto es de claus y eso que era y eso era una cría de drago claus tiene que estar por aquí cerca un zapato un zapato de niño me imagino que podría llegar a estar en los en los objetos clave estaba dando vueltas por en alrededor de una caja de regalo y listo bueno no apunté muy bien y nos topamos con un árbol si también podemos encontrar árboles que se mueven en el camino y que atacarán a nos nos atacará ahora sí a atacar ahora sí a atacar perdió vale nos bajó lo que habíamos subido con el fortalecer y endurecer vaya ese árbol sí que es fuerte y el peligro de esos árboles que pueden reventar en un marco de los zapatos de llamas y con eso provocar un daño colateral y esos daños son de miedo dan y con eso conseguimos un pan de nueces que me los voy a gastar ahora mismo listo sigamos una cosa parece que había esta cosa parece a la que había en lo alto del riesgo sin embargo parece estar rota y me imagino que es una de las máquinas que los carepuercos usan para crear primeras esos árboles también pueden pedir ayuda voy a usar un objeto curativo para evitar estar en peligro cuando me topa con esos árboles un carne de ternera perfecto tenemos los vamos no todavía no tenemos los bolsillos llenos pero tampoco voy a dar necesidad de gastármelo este es territorio de los dragos ten cuidado si planeas adentrarte en él ahora para acabar de decirlo correón pio 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 vaya otro zapato de claus el otro zapato de claus claus venimos a rescatarte donde estás guau apuesto que este es el lado que que acabó con la vida de sin agua y al que se enfrentó claus en la venganza que es eso este de agua ya no es lo que era tengo un mal presentimiento y este de agua debe ser una vez en la quimera de la cual los carepuercos habían experimentado con ella que había creado los carepuercos y nos enfrentamos a un mecha draco vamos a primero vamos a usar el colmillo drago después podemos potraecer lo que queramos y para hacerle daño primero hay que clavarle un colmillo de arco y este bicho no es ninguna broma tengo que fortalecer dos veces y listo vamos a intentar hacer un impacto brutal wow tremendo golpe voy a curarme con una carne de ternera voy a usar voy a gastar voy a usar las corre bombas porque por algo la guardé voy a usar otra corre bomba y ahora una estrinta bomba Voy a usar impacto brutal de nuevo, tiente a fallar, mejor me curo, este de arco es de armas tomar, este es un enemigo de cuidado sé que puede fallar pero es la forma de hacer daño a los jefes de que sale mucho daño, si, wow, que gol, vaya menudo golpe, el mecha draco draco atacó con su último aliento oh oh y y el draco se calmó y ganamos, mejor recibir pasear ese test antes de que flint terminó cayera de golpe y flint aumenta el nivel, al nivel de 17 vaya vaya, esta sí que fue una gran batalla y cayó ese auto oh ahí sale el bebé draco flint, no lo hagas así no solucionarás nada no hagas que esta cría pase por lo mismo que Klaus y Lucas vaya vaya, ese bebé draco sí que da pelea por lo visto Klaus cayó en la batalla contra el draco, es posible que hasta ahora los habitantes de estas Millie no conocían a la tristeza, tanto en días soleados como en días lluviosos se saludaban siempre con sonrisas todos vivían en armonía con las criaturas del bosque, los fuertes ayudaban a los débiles y aquellos que tenían compartiría con los que no, sin embargo ahora todos parecen saber demasiado acerca la tristeza, de repente todo parece estar cambiando a peor cuando empezó este cambio, donde empezó y que lo inició y por qué utilizados como cobayas, los animales son transformados en extraños y feroces criaturas que atacan a la gente alguna gente como flint ha perdido a sus seres queridos queridos ¿quienes son esos tipos ocultos tras las máscaras de cerdo? ¿qué son estos especulantes artefactos que sobrevuelan los cielos? ¿y dónde puede estar Klaus? los misterios continúan amontonándose y así empieza la historia, como una tragedia les confieso que la primera vez que jugué a ese juego me costó la batalla, me ha costado mucho la batalla contra el draco cibernético hola soy una rana, ¿quieres que guarde tus progresos? ¿por qué no? si les gusto no olviden darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima ¡hasta luego!